Vamos a continuar un poco la temática de la semana pasada para los que estuvieron y para los nuevos un poco refrescaremos los conceptos. El tema que nos compete es la introducción de un plan para poder afrontar la estrategia para entrar a un mercado internacional. Esto implica de forma directa preparar una metodología que pueda hacer que un empresario exportador PYME, que recién inicia su labor, pueda tener una herramienta, una guía para poder entrar a un mercado internacional conociendo cuáles son los requisitos, conociendo cuáles son las restricciones, cuáles son los obstáculos que podría generar ello. Siempre partimos indicando que esta metodología es una línea base, pero siempre el empresario tiene la posibilidad de poder seguir de una u otra manera quizá o combinar lo que nosotros le damos con un patrón empírico, que quizá es la intuición que tiene que ser siempre parte de un proceso de negocios. nosotros mencionamos que este proceso de introducción al mercado internacional tiene una serie de etapas, una serie de etapas, una serie de pasos que parten desde la decisión y luego parte por la evaluación interna de la empresa y finalmente ya la evaluación del mercado objetivo. nosotros decimos que para hacer un plan de introducción al mercado internacional siempre hay tres elementos básicos que el empresario tiene que considerar que es el producto, la empresa y el mercado. Y esos tres elementos de producto, empresa y mercado de alguna manera engloban todo este proceso de internacionalización puesto que una mala selección para una empresa de un producto o una mala selección para una empresa de un mercado podría significarles el retraso en su proceso de internacionalización. Entonces lo que siempre se sugiere es que el empresario esté en escritorio haciendo distintos ejercicios, distintas combinaciones para que pueda hallar ese triángulo adecuado que le permita reducir el tiempo y el riesgo de entrar a un mercado internacional. Entonces siempre es lo que buscamos, buscamos un empresario que conozca el proceso y sepa que son los tres elementos que tiene que seleccionar bien. Siempre la pregunta se va a hacer en el sentido en que qué producto voy a internacionalizar o qué mercado voy a elegir. Y ahí para esos dos elementos tenemos que considerar ciertas matrices o cierta información que pueda ser relevante. Entonces este procedimiento que ustedes ven aquí, que es el proceso de internacionalización, como mencionamos, parte de una decisión que ya habíamos hablado que no es una alternativa, sino que es una obligación. El mercado internacional hoy con las barreras bajas se nos presta como un escenario muy competitivo, agresivo y sobre todo hay que tener las cosas claras al momento de salir. Hay que tener, como decimos acá, las competencias claves que son algún tipo de ventaja competitiva o comparativa, o si no, hay que tener recursos disponibles que nos permitan que esta aventura de salir al mercado internacional pueda ser factible. La selección de mercado objetivo, llámese país, ciudad y el target o el consumidor, también es un proceso en el cual nosotros tenemos que descubrir a cuál mercado nuestro producto se puede acomodar de una manera adecuada. Entonces, si nosotros tenemos una chompa de alpaca, hoy que estamos en una temporada bastante fría, tendríamos que evaluar, o sea, en qué países una chompa de alpaca podría ser un material más preciado, a veces por la temporada, a veces por la falta de productos sustitutos o quizá productos competidores indirectos que no satisfacen también el producto que nosotros tenemos. Entonces, hay que seleccionar adecuadamente el mercado objetivo en función de varios elementos. Hay que considerar ahí los aranceles, hay que considerar los competidores, hay que considerar el tamaño del mercado, hay que considerar también la parte de información interna del mercado, hay que evaluar si es que el pay per cápita del consumidor de una u otra manera justifica el proyecto a tal o cual ciudad. Entonces, la selección de mercado objetivo es importante, no es algo que sea directa o que sea empírica, sino ahí sí tienes que meterle un poco de análisis, y el 80% de este proceso lo hacemos en escritorio, lo hacemos con fuentes de información secundaria y lo hacemos con mucha investigación. A través de ello, recién nosotros vamos esclareciendo el mercado, vamos conociéndolo. La forma de entrada e implantación, nosotros que ya es un proceso cuando ya hemos hecho la identificación de la empresa, fortaleza y debilidad, la identificación del mercado, las oportunidades de amenaza, las formas de entrada e implantación implican ya cómo yo voy a entrar a ese mercado internacional, a quién voy a ofrecer mi producto para entrar de forma directa. Entonces, nosotros cuando hacemos nuestro plan e identificamos nuestro consumidor final y decimos, bueno, mi consumidor es un ciudadano con tal característica de tal ciudad, en ese momento tenemos que identificar si es que vamos a ir de forma directa a atacarlo a él, poniendo un punto de venta o una fábrica, o voy a venderlo a un intermediario, que a través de ese primer intermediario entro al país a competir. Entonces, en la forma de entrada e implantación tengo que ver cómo yo voy a ingresar a ese mercado internacional. Si voy a ingresar de forma directa, que es más riesgoso, pero es más rentable, de forma indirecta, que es lo menos riesgoso, pero también menos rentable, a través de intermediarios, o voy a ingresar de una manera mixta, en el cual busco un socio estratégico a una joint venture, una alianza estratégica, a un PG-Bag, a un consorcio empresarial, a una antena comercial, a una franquicia, a una licencia, a cualquiera de estas figuras mixtas, y en función de eso entro a participar en riesgo y utilidad con el socio que yo pueda encontrar en el mercado internacional. Una vez teniendo esto, ya habiendo definido esos pasos, yo ya elaboro el marketing mix que voy a diseñar para ese mercado objetivo. Y el marketing mix es muy similar, en teoría, al marketing mix que nosotros normalmente usamos en el mercado doméstico, pero para hacer un marketing mix en el mercado internacional, la diferencia va a estar en cómo yo interpreto las necesidades del consumidor. El marketing mix tiene que tener un profundo conocimiento del consumidor en destino, porque sobre ese consumidor atacaremos estrategias de precio, plaza, producto y promoción. Y yo no puedo establecer una estrategia de precio, plaza, producto y promoción sin conocer los patrones en los que el consumidor reacciona ante mi producto. Entonces ese es el proceso general. El marketing mix que es esta última fase, donde nosotros ya colocamos de forma táctica, de forma empírica, lo que vamos a hacer en el mercado. O sea, ya establecemos un precio al que voy a vender en el mercado, un lugar donde lo voy a vender, una promoción que voy a usar para que la gente me conozca y unas características de producto en función al consumidor están determinados directamente por lo que el mercado busca. Yo normalmente, y eso es una regla que nosotros tenemos que tener en cuenta, nosotros no vamos a un mercado internacional y decidimos ahí, bueno, yo quiero tal margen, yo quiero venderlo en tal lugar, yo quiero con tal promoción. No, o sea, nosotros el marketing mix realmente lo vamos a hacer en función a lo que la investigación de mercado nos arroje. No de forma directa, sino vamos a hacerlo de forma ya prácticamente derivada en función de lo que la misma investigación arroja. Cuando nosotros hablamos de características que tiene que tener una empresa exportadora, ahí hablamos de una serie de pasos, una serie de pautas que se establecen en función de varios elementos, como son la gestión de producción, empresarial, de exportaciones, y lo que buscamos nosotros es que lo que tengamos como propuesta empresarial satisfaga esas necesidades que el mercado exige. Y esas necesidades que el mercado exige pueden ser de una u otra manera en función de la calidad del producto, y la calidad del producto, cada mercado tiene un componente de calidad diferente. Cada producto que ustedes tengan o elijan tiene un mercado adecuado, pero el éxito de un plan es justamente identificar cuál es el mercado adecuado. Normalmente no lo hacemos a la primera. Normalmente cuando empezamos a hacer un estudio o una evaluación de proyecto, no crean que el primer proyecto que ustedes tengan, que digan, bueno, yo tengo artesanías para Estados Unidos y soy una empresa de nueva constitución. No crean que esa primera idea pueda ser la definitiva. A veces todo parte de una intuición que tenemos nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, veo que se vende joyería, veo que están exportando por ahí chompas de alpaca, veo que por ahí están exportando agroindustria. No crean que solo eso, digamos, es suficiente para nosotros culminar un plan de negocio. O sea, hay que evaluar bien las características del producto, mercado, competidores, recursos disponibles, experiencia, todo lo que se encuentra aquí, para recién decidir si efectivamente eso que vamos a realizar es factible. Lo normal que pasa cuando uno endabora un plan es que hay modificaciones en el enfoque. Es decir, que si yo tengo una idea de negocio, hay que ser muy flexibles para poder decir, bueno, haciendo un análisis profundo, veo que ese mercado no es el adecuado. Entonces, uno de los primeros pasos que hay que seguir cuando se hace un plan de negocio es no anclarnos a una idea o a un concepto que hemos predefinido. Hay mucha gente que me dice, no, yo me voy a Francia con mi textil y me voy de acá en medio año porque tengo un familiar ahí, nadie le saca la idea de la cabeza de que ese es el mercado que él quiere, pero a veces no es el mercado idóneo, por muchas razones que quizá en el tema de la evaluación interna del negocio uno lo va mirando. Entonces, uno cuando va a ir a un mercado y quiere hacer ese plan de introducción a ese mercado internacional, lo primero que tenemos que hacer es evaluar que los productos que tengamos satisfagan esas necesidades en función de la gestión de producción empresarial y gestión de exportaciones. Entonces, a veces el proyecto está muy bien montado, pero cuando te hacen el primer pedido no tienes el dinero para poder cubrirlo. A veces el proyecto está bien montado, pero de pronto cuando ya vas a salir al mercado internacional, la logística no es apropiada. O a veces el proyecto está muy bien montado, pero definitivamente no tienes, digamos, el expertise, como para poder llegar a esa calidad que el importador busca. Entonces, cuando hablamos de gestiones, hablamos de que hay que tener calidad y la calidad depende del consumidor, cantidad, y la cantidad también es un factor muy variable. La cantidad de producto a exportar o a internacionalizar va a depender del tipo de comprador que nosotros tengamos. Si ustedes son empresarios pymes, probablemente para un distribuidor o para un mayorista tendrán poco producto, porque obviamente el mayorista o el distribuidor va a requerir cantidades grandes, porque justamente ellos compran esa mercadería a bróker o agentes comerciales que le venden en grandes cantidades. Y ellos a su vez lo van a revender a intermediarios como los minoristas o directamente a los retails que ya son prácticamente cadenas de hoteles, restaurantes, catering. Entonces, nosotros tenemos que evaluar bien quién va a ser el comprador final, porque en función del comprador nosotros tendremos en cuenta la cantidad que requerirá. Si yo voy a elegir un comprador que es un distribuidor o un mayorista, sabré que quizá, si no tengo el volumen, mi comprador ideal podría estar al otro lado, digamos, teniendo una compra de menor cantidad, como son las cadenas de restaurantes, las cadenas de hoteles, las cadenas, por ejemplo, de pequeños minimarkets en países y destinos que pueda requerir cantidades como las que yo tengo. Ahora, obviamente esos intermediarios que están al otro lado del mundo, buscarán no el producto en términos Expo, FOP, como nosotros se los podríamos vender, probablemente los busquen en términos DDP, que quiere decir que el producto ya está en su almacén y ahí recién hacen la compra. Entonces, variará un poco la cantidad, pero también variará también la forma del licotero, la forma de negociar la puesta del producto del mercado en destino. El cumplimiento de normas técnicas del mercado en destino también es importantísimo, muchas veces desconocemos cuáles son esas normas técnicas y ahí empezamos a hablar de temas como, por ejemplo, norma técnica peruana, norma técnica europea, norma técnica americana. El productor peruano normalmente no tiene, digamos, un conocimiento fuerte de lo que son las normas técnicas y eso es un problema para el intermediario o para el comprador final, porque el producto aparentemente reúne las condiciones de un producto exportable, pero cuando ya se le somete a análisis el producto, definitivamente ya el incumplimiento se nota cuando el producto ha llegado. Casos de estos he tenido, por ejemplo, en el tema del sachainchi, cuando se ha mandado el sachainchi, las primeras exportaciones de sachainchi que han ido directamente a Japón, el problema que ha tenido en ese mercado es de que el producto directamente ha tenido una complicación porque a medida que viajaba, a medida que se sometía a esos cambios de temperatura, el producto cambiaba en sus condiciones organolépticas. Entonces, el grado de acidez del producto que inicialmente tenía cuando se hizo el análisis en el mercado peruano, variaba en el mercado japonés y directamente el producto llegaba con un, le hacía un análisis de destino y la composición ya difería de lo que había salido. Y si tenías 5.000 litros de sachainchi, estabas quebrado. Y eso, ¿por qué se da? Porque cuando mandan el producto, digamos, para la evaluación del importador, solamente mandan los certificados de análisis en origen y no toman en cuenta la, digamos, la logística que implica todo un cambio de temperaturas al momento en el que sube el avión, al momento en el que llega, digamos, a destino, al momento en el que se somete a una temperatura cuando la mercadería se es aduana o se almacena. Recuerden que normalmente en la vía aérea no tienen refrigeradores como tienen en la vía marítima y los refrigeradores aéreos que son esos ULDs que tienen un componente, digamos, de guardar refrigerado el producto son carísimos. Entonces, las mercaderías se someten en diversos momentos a cambios de temperatura y si los cambios de temperatura son fuertes, definitivamente el producto va a cambiar el grado de acidez. Entonces, eso implica que el producto no tiene las condiciones o no cumple las normas que tiene el mercado en destino y es rechazado. Y aquí hay dos cosas, o sea, hay un tema de, digamos, inexperiencia del exportador, pero también hay un tema de falta también de todo este manejo de lo que es la cadena de comercialización internacional. Entonces, nosotros hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, normalmente cuando empezamos a hacer un proyecto de mercado internacional, tenemos que ir paso a paso. Hay que pautear la ruta, hay que pautear el escenario. A mí me han pedido palta para Hong Kong, pero nosotros, y nos piden, digamos, con un porcentaje de pagos 50% en destino, pero el problema es que si nosotros lanzamos el producto de buenas a primeras, está bien, la empresa de compradores es grande, no te va a estafar, hay un tema de reconocimiento empresarial, hay un tema, digamos, de experiencia por parte del importador. Nosotros tenemos experiencia en el mercado europeo, pero hablando con los agentes de carga y viendo las estadísticas de las exportaciones a Hong Kong, detectamos que no hay muchas empresas que exporten palta peruana a Hong Kong, y hablando con muchos brokers o agentes de carga, nos dicen que definitivamente la ruta de Lima a Hong Kong, que son básicamente 28 días aproximadamente, es una ruta que puede presentar problemas, y a pesar que la mercadería va en un refer, que cuesta como 5 mil dólares solamente alquilarlo nada más para que nos lleve la mercadería, el producto podría llegar maduro. Y si llega maduro o llega dañado, sencillamente ese 50% de dinero que nos tienen ya en, digamos, al buen arribo de la mercadería, no los van a pagar. Y cuando nosotros pedimos carta de crédito para la operación, para de alguna manera secundarnos, ahí ponen su poder de negociación y me dicen, bueno, Enrique, yo soy un comprador internacional, soy grandote, nunca trabajo en cartas de crédito, y si quieres entrar al negocio, entra con esas condiciones. ¿Ustedes qué harían ahí? Entonces, esos son los términos que constantemente vamos a tener nosotros que ir lidiando al momento en que vamos negociando. Entonces, la gestión de producción es crítica. La gestión empresarial, cuando hablamos de formalización, al menos las empresas exportadoras son diferentes a las empresas locales. Las empresas locales tienes tú un contador que sabe declarar, sabe llevar un libro de compras, hacer la declaración anual de los impuestos, pero cuando nosotros vamos a ser una empresa exportadora, hay muchos conceptos que están detrás de la empresa exportadora. Por ejemplo, todos los exportadores tienen que saber que tienen que recuperar el IGB de la exportación. Entonces, si yo exporto, si yo vendo este mueble a mil soles más el 18%, cuando yo lo exporto, probablemente el mueble lo mande a mil soles y ya no cobre el 18%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Sencillamente el 18% no es que lo pierda, sino tengo que reclamarlo a la SUNAT a través de un proceso de restitución de IGB. El contador que no sabe hacerlo, no te va a dar de alguna manera la asesoría adecuada. Igual, cuando tú vas a exportar, tienes que saber que las exportaciones en el Perú reciben un beneficio que es el drawback, que es un beneficio al exportador productor. Entonces, para hacer el drawback es muy sencillo el proceso, hay que tener un producto importado que participe en el proceso de producción, hay que tener claramente nuestra factura en valor FOB, independientemente del incoter que haya salido la venta, hay que tener un cuadro de insumo-producto que no es muy difícil de tener, y con eso vas a la SUNAT y te devuelve el 5% del producto exportado. El contador también tiene que conocer que para el comercio internacional las facturas no cargan IGB, pero tampoco tienen un concepto de un RUC. El importador internacional no viene y te dice, bueno, mi RUC es tal, eso no existe. Entonces, la facturación o el proceso de facturación, que muchas veces hay sistemas que ya son empaquetados para la facturación doméstica, a veces no te sirve para la facturación internacional. Entonces, esos conceptos hacen que la gestión empresarial para un exportador cambie. En función de formalización, sugerimos y decimos que las empresas no formalizadas no tienen espacio en el comercio internacional, hay que partir de una manera adecuada porque necesitas financiamiento bancario para sacar tu proyecto de exportación, necesitas las restituciones o los mecanismos de promoción que te da la SUNAT, que si es que no estás formalizado no te lo van a entregar, y necesitas también posiblemente mañana que venga un inversionista extranjero y te compre una parte del proyecto o que sencillamente quiere evaluar tu parte interna para meter dinero. Entonces, la formalización es importante. Muchos vendedores, exportadores me dicen, Enrique, voy a venderle a un comprador en Estados Unidos, pero no tengo idea quién es ese señor. Entonces, les pedimos su NIE, su RUT, su Código de Identificación Tributaria o Fiscal, y con eso, a través de las bases de datos que hay en Dun & Bradstreet, hay varias fuentes de información, incluso un sectorista de un banco local te puede dar la información financiera o crediticia, o por lo menos que evalúes si es un cliente que se creó recién en el 2013 o no se ha creado, o es un cliente que no tiene referencias bancarias, o si las tiene son buenas. Entonces, si nosotros vemos que podemos nosotros tener información de cualquier comprador en el mercado internacional, créanme que también ellos pueden hacer lo mismo con nosotros. Acá tenemos Equifax, tenemos Informe del Perú, tenemos muchas centrales de riesgo que si algún comprador internacional les diera la gana de buscar quiénes son ustedes en el mercado, rápidamente encontrará en qué años fueron fundados, quiénes son los niños de la empresa, cuáles son las ventas de los últimos años, cuál es la rentabilidad de los últimos años, y con eso, saber con quién están hablando. Entonces, de los dos lados viene el tema de la información. Entonces, si ustedes manejan una formalización adecuada, tributan lo que tienen que tributar, pagan los impuestos que tienen que pagar, sus empresas tienen una rentabilidad adecuada y declarada, quiere decir que pago mi impuesto porque gano plata, o sea, no tengo temor a hacerlo. Entonces, los empresarios que ven esa realidad podrán tener más confianza en trabajar con ustedes que con una empresa que recién se crea en el 2013, recién está empezando a vender, o una empresa que lleva 10 años y todo el tiempo declara en pérdida para tener que evadir impuestos en el mercado peruano. Entonces, eso es importante para el tema de gestión empresarial. El cumplimiento de obligaciones, nosotros, si vamos a empezar a trabajar con proveedores y para el comercio internacional necesitas muchos brazos. O sea, si yo quiero mañana tener un embarque de palta, digamos, tengo que elegir de muchos productores y tengo que hacer un embarque de dos, tres, cuatro contenedores, entonces necesito que los proveedores tengan confianza con mi producto, con mi empresa, para que me puedan dar esa capacidad, digamos, de financiamiento operativo, al menos. Pero si yo no cumplo mis obligaciones, yo no estoy al día pagándoles, definitivamente nadie me va a dar el producto y lo que van a hacer es van a cobrarme al contado y con eso mi proyecto no va a tener posibilidad de salir. Las finanzas hay que tener dinero. Más adelante mostraremos, pero hay cuadros que vamos a ir evaluando, pero un proyecto de exportación cuesta dinero, en la parte preoperativa y en la parte de formulación. Entonces hay que tener una cantidad de dinero lo suficiente para poder armar el proyecto de exportación y una vez que lo has armado, tienes que tener capital de trabajo para poder ponerlo en marcha. Capacidad de negociación es importante porque nosotros hemos indicado que partimos de una situación muy baja, considerando el comprador internacional que tiene una posición ya muy fuerte en lo que es negociación. Siempre que converso con comprobores internacionales veo mucha delicadeza, pero detrás de eso hay mucha maña y hay mucho conocimiento de la negociación. Siempre te plantea las cosas de la mejor manera, pero cuando ya pones tú los parámetros de la negociación, inmediatamente ya de una manera muy inflexible ya tienen sus parámetros claros con los que ellos están dispuestos a negociar. Entonces la capacidad de negociación es ese conocimiento de los usos y costumbres, yo no me puedo lanzar a una negociación con una propuesta que ellos me tilden como loco, me tilden como desconocedor o me tiren el teléfono, pero tampoco puedo partir con una propuesta que sea absurda tal que ellos digan, oye, si él parte de una propuesta en la cual ni siquiera maneja ni mide sus propios riesgos, me da miedo negociar con él. O sea, tengo que tener una capacidad de negociación y eso la experiencia te la va a ir dando. En la gestión de exportaciones hoy por lo menos el tema de envases y embalajes es algo crítico de conocer. Los incoterms ya no lo aprenden de forma teórica, o sea, el incoterm no es decir, bueno, tienes el Exbor, el FOP, el CIF, el DDU, el DDP, no es para saber cuáles son los incoterms, sino es para negociar con ellos. O sea, hay que no solamente conocerlos, sino aprender la negociación con los incoterms. Y los medios de pago, como les he dicho, hoy día nosotros como exportadores tenemos que conocer lo que son las cartas de crédito, porque las cartas de crédito, los importadores a los que le vamos a vender, normalmente no los quieren usar porque las cartas de crédito implican que el importador va a meter el dinero a su banco y lo va a retener hasta que la operación salga, hasta que la operación se negocie contra documentos. Y en ese momento el banco recién lo que hará es lo que el importador ha depositado, pagarle al exportador contra que los requisitos se hayan cumplido en función de la documentación presentada. Entonces, esos medios de pago como la carta de crédito, las cobranzas documentarias, la remesa documentaria, el tema del pago contra documentos que le llaman, en los cuales participan normalmente los bancos, tenemos que conocerlos porque, como les digo, si queremos tener una posición de defensa de nuestros intereses como exportadores, no podemos hacer una operación de 80 mil o 100 mil dólares sin carta de crédito, porque lo único que vamos a tener entre manos es una operación sumamente riesgosa, que si es que algo falla, como te digo, y no va a fallar porque tú tengas algún problema, sino nosotros no controlamos el clima. Miren lo que ha pasado en Estados Unidos con este tremendo incidente que han tenido. Yo he tenido operaciones varadas cuando esta tormenta, este fenómeno de Catrina se dio y en Centroamérica prácticamente los barcos en Panamá se amontonaban y algunos productos perecibles se malograban. Y uno cuando lanza una mercadería acá a Asia, digamos, a la China, estamos hablando de 28 días, en el cual tú no sabes si en el día 15 se desata alguna tempestad y de pronto la mercadería va a tener algún problema de buen arribo. Si es que tú no tienes una carta de crédito de por medio, estás frito, porque si la mercadería no llega bien, sencillamente no te van a pagar el porcentaje que resta de la operación porque la mercadería no llegó a buen arribo. Tú dirás, bueno, me voy contra el seguro. Ya, pero el seguro se demora dos meses en devolverte el dinero y hay seguros que también tienen límites. O sea, si no has cogido el seguro adecuado, que es el más caro, y el seguro de pronto considera que esa cláusula no cubre, digamos, ese incidente tan grueso que ha habido, quizás hasta no te lo pague. Entonces, ese es un poco el fondo de este asunto. Entonces, hay que conocer muy bien las cartas, los medios de pago para poder a priori negociarlos. Es mejor acostumbrar al importador a la formalidad, al tema de la contratación. Hay que conocer todo lo que son contratos internacionales de frente. O sea, empezamos una buena relación con un comprador, pero en las buenas relaciones siempre hay que anticiparnos a las malas circunstancias. Eso yo siempre les digo como regla. Cuando empezamos a hacer una negociación o una amistad o tenemos un comprador, lo bonito es lo que salta. No, no, todo nos va a ir bien, sí, o sea, todos ponemos lo mejor de nosotros. Pero si no has, en esa conversación o en esa negociación, si no has puesto los elementos que podrían suceder, digamos, ¿qué pasa si no me pagas? ¿Qué pasa si la mercadería no llega? ¿Qué pasa si hay un incidente? ¿Qué pasa si es que de pronto hay un retraso en el pago? O sea, si no pones las cláusulas que podrían suceder en un peor escenario, claras, y pones los temas que deberían suceder cuando eso pase, entonces, sencillamente, no te estás preparando para las partes en las que la situación se puede tornar complicada, que normalmente se da. Y se da no porque nosotros lo querramos, sino se da por el medio ambiente, se da por las empresas de transporte. Oye, yo no controlo el hecho de que hayan chancado el contenedor, yo no controlo el hecho de que el vista aduanero, cuando llegó a la mercadería, dijo que no valía 100, sino valía 200, y por tanto, los impuestos han tirado el margen. Yo no controlo el hecho de que pronto la naviera demore 15 días más, porque, vamos, yo no soy dueño de la naviera, ni soy jefe del vista aduanero, ni tampoco yo soy el que manejo la mercadería y lo llevo a tu almacén. Entonces, como no controlamos esas partes que participan en la operación. Por último, tampoco controlo el tipo de cambio, pues el tipo de cambio hoy día tiene todo un tema de fluctuación y que si yo tengo una mercadería que lo empiezo a hacer ahora y me van a pagar en 60, en 90 días, y en 90 días, ¿cómo va a ser el tipo de cambio? Hemos pasado de 3.5 de tipo de cambio a 2.5, entonces, prácticamente, un contenedor que antes se vendía en 100.000 dólares y me pagaban 350.000 soles, hoy me pagan 250.000. ¿Y qué pasa si mañana va a 2.3? ¿Quién nos dice que va a pasar eso? ¿Y si se da? Antes decían, no, es de locos, pero se ha dado, ya estamos en 2.5. ¿Y qué pasa si mañana se da 2.3? Entonces, pierdes 20.000 soles solamente por el patrón de tipo de cambio en una pasada, nada más. Entonces, eso también hay que considerarlo. Como nosotros no lo colocamos, porque siempre nuestra poción de negociación es vamos al mejor de los casos y pasan esas situaciones que son incontrolables por nosotros, ahí vienen los problemas, ahí pierdes la amistad, pierdes la mercadería, pierdes dinero, entonces, esos son puntos que hay que evitar en las negociaciones. Si todo eso ha estado escrito en un contrato, sencillamente yo digo, mira, no hay que discutir nada, las cláusulas están claras. Sucedió algo que no habíamos contemplado, pero estaba estipulado en el contrato, así que ya nos regimos a la contratación, no tenemos que ir a un arbitraje, no tenemos que demandarnos, no tenemos que, ahora que las cosas han salido mal, repartirnos la pérdida. Entonces, ese tema de la oferta exportable es importante, o sea, hacer un plan de introducción al mercado internacional requiere requisitos, tanto como productores, como empresarios, y hablando de empresarios, tenemos que tener experiencia, negociación, finanzas, formalización, cumplimiento de obligaciones, y también una parte técnica que es la parte de la gestión de exportaciones, en la cual tenemos que conocer, pues, qué son los incoter, qué son los medios de pago, las restricciones para envases y embalajes, y la distribución física internacional, que es esto que implica todo el manejo logístico, desde que la mercadería se empaqueta hasta que llega a las manos de nuestro comprador internacional. Entonces, hablando ya de la entrada de una empresa al mercado internacional, hablamos de toda una serie de factores que tenemos que considerar, como son la experiencia exportadora, experiencia en gestión, que si nosotros no lo tenemos, tenemos que considerar que vamos a estar en una baja evaluación de ese factor. La capacidad exportadora del producto, cuán adaptado está mi producto al mercado internacional, los recursos disponibles, que ahora veremos cuánto requerimos, y la información disponible. En el mercado, y vamos a ver ahora, hay muchas bases de datos libres. Entonces, nosotros, la mejor manera de encontrar información de mercado es clasificando nuestro producto en una partida ancillaria y buscando toda la información de mercado que haya. En el mundo hay millones de personas, que miles de estas personas han preparado proyectos de exportación y cientos de estas personas han colgado estudios de mercado. Entonces, tanto universidades como oficinas de promoción al comercio internacional y demás empresas que ya de alguna manera han pasado dos años o tres años y el estudio ya lo liberan, te van a dar fuentes para que puedas más o menos ir visualizando cuál es la tendencia del producto y la tendencia del mercado. Entonces, hay que coger esa información para poder saber qué características tiene el usuario, el mercado, qué restricciones tiene, y luego actualizar esa información para ya echar a andar nuestro plan de introducción al mercado internacional. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con estos factores para poder llegar a un mercado competitivo. Si ustedes en su evaluación de estas características, que lo pueden hacer directamente, salen entre cero a tres, digamos, entonces implicaría que no están todavía listos para entrar al mercado internacional y que lo ideal en la primera etapa es consolidar posición en el mercado interno. Si salen de cuatro a siete en esta evaluación en promedio, significa que ya podemos entrar a mercados internacionales, pero básicamente a los mercados regionales, porque cuatro a siete implica que tengo mediana capacidad o experiencia exportadora. Mi producto no está tan adaptado, todavía tengo que mejorarlo. ¿Cómo mejoro el producto? No haciendo laboratorio, sino el producto se mejora con la venta. Si un producto se vende en cien unidades, la mejora del producto está en función de las cien unidades vendidas. Pero si un producto se vende en mil unidades, ese producto ya tiene una mejora de mil experiencias de venta. Pero Leonisa, por ejemplo, esas marcas que venden ropa femenina para el mercado latino, ¿cuántas mejoras ha podido tener desde que fue creada hasta ahora? El grupo AGE, con esa botellita de cola real, ¿cuántas mejoras en formulación, en el envase, en etiquetado? ¿Cuántas mejoras ha tenido después de 18 años? Entonces, nosotros tenemos que evaluar todo ello para decidir que ya estamos listos para pasar a una fase que es la que se encuentra de 8 a 10, que si caen en ese escenario, quiere decir que ustedes ya tienen, digamos, una empresa exportadora montada con experiencia de salir y ya pelearte con marcas en mercados como Estados Unidos, en mercados como Europa, en mercados como Asia. Entonces, este es un análisis que tenemos que siempre, cada año, ir haciéndolo para ir evaluando en qué nivel nos encontramos. Mientras que vayamos avanzando y vamos haciendo más exportaciones, nuestro producto se va vendiendo en varios países, nuestros recursos son mayores para poder atender un mercado más sofisticado y la información de mercado se hace más relevante y tenemos incluso dinero para comprar un estudio de mercado. Porque un estudio de mercado internacional te puede costar 2.000 dólares, 4.000 dólares, 5.000 dólares, comprar el estudio de mercado. Entonces, hay que darnos cuenta si es que efectivamente tenemos la capacidad de tener el dinero para hacer esto o no. En términos del cálculo básico de necesidades de salida, nosotros consideramos un presupuesto preoperativo. Fíjense acá que esto es preoperativo. Acá trabajamos básicamente un presupuesto en el cual tenemos que considerar las personas que van a participar en el proyecto. El equipo de dirección normalmente son ustedes, porque ustedes pueden ser una persona que quizás son los que vienen aquí, o pueden ser dos personas, usted y su compañero, o pueden ser cuatro o cinco personas porque acá hay dos y afuera en el otro país hay tres. Pero esas personas que entregan tiempo, ese tiempo se cuantifica. Y si se cuantifica ese tiempo, hay que verlo en función del costo-oportunidad. Y habíamos hablado de que siempre el costo-oportunidad se refiere a la hora que yo tengo sentado en este taller contra la hora que yo podría tener haciendo una labor profesional que es la que yo normalmente poseo. Esa hora tiene que tener un costo. Ahora, ustedes multipliquen las horas que le van a destinar a su proyecto. Usted me dice, Enrique, pero no sé, entonces tienes que hacer una proyección de cuánto tiempo le vas a dedicar. Le vas a dedicar el 50% de tu tiempo a tu proyecto. Y cuánto tiempo, ¿no? Seis meses, un año, dos años. En función de ese tiempo, saca un cálculo y saca la cuenta en términos monetarios. Y bueno, si yo ganara 5.000 soles en una empresa fácilmente y me dedico al 50% de mi proyecto exportador y somos dos personas que participamos, hay 5.000 soles mensualmente entre las dos personas. Las multiplico por un año que me toma el proyecto y solamente ahí tengo 60.000 soles como costo de personas de dirección. Aparte voy a contratar un muchachito de un instituto de comercio exterior, un practicante, un becario, alguien que me ayude y que también le voy a pagar, no sé, pues 1.000 soles mensuales multiplicado por 12, son 12.000 soles mensuales. Ahí tienes 72.000 soles al año solamente en la organización. Y no has exportado nada. Solamente es para poder hacer tu plan, para poder hacer tu habilitación, para poder hacer tu capacitación, preparación y todo lo que es la parte del plan de preinversión. Aparte, una vez que has hecho tu equipo de dirección, tienes que evaluar el tema del producto. Ahí tienes que ver, bueno, ¿qué voy a exportar? Si es una chompa de alpaca, entonces tengo que considerar diseño, o sea, tengo que hacer los moldes, tengo que comprar, digamos, la materia prima, tengo que contratar a un servicio que me haga, digamos, todo lo que es el preparado. Una vez que el molde lo he terminado con las características que yo tengo, quizá me ha costado 400 soles, 500 soles, ¿ahora qué hay que hacer? Hay que empezar a ese molde, hay que empezar a tirarlo a los compradores internacionales a través de esos sistemas de exporta fácil, a través de los couriers, y hay que decirle a los compradores, oye, tengo este producto, ¿te interesa? Entonces, ir lanzando las muestras, y cada lance de la muestra puede costarme entre 100 dólares el envío internacional, y si lanzo 10, ahí hay 1.000 dólares. 1.000 dólares son 2.500 soles, más la preparación del producto son 3.000 soles. Solamente en preparar el producto, en preparar la muestra y que la gente lo vea, 10 compradores, ni siquiera es mucho, tienes 3.000 soles más a tu proyecto que le sumas. Si es que tú sacas una línea de productos, ya, pues, multiplica esos 3.000 en función de las tallas, en función de los modelos. El envase de embalaje también hay que diseñarlos. Yo cuando voy a hacer una empresa, yo no voy a preparar una cajita, pues, o sea, tengo que hacer quizá un millar, quizá un ciento, me van a pedir a mí que haga una cantidad mínima, porque si hago uno, igual me va a costar, o sea, que yo, bueno, hazme 100, pues, ya, ¿qué hago? Igual cuando yo voy a hacer mi preparación y mi empresa exportadora, yo no saco un papel membretado, ¿no? Yo tengo que sacar un millar de papel membretado y eso va costando, las tarjetas, todo. Voy sumando todo eso y voy haciendo un monto. Las homologaciones y certificaciones, a veces me dicen, Enrique, quiero que sea el productor orgánico, y yo digo, caray, no lo tiene el productor, ya, yo lo pago. Entonces, ahí hay 3.000 dólares, 2.000 dólares más, y 6 meses de certificación. Ah, no, ese productor es joyero, no tiene, pues, un perfil para hacer un BPM, para hacer un producto de buena calidad, ok, yo lo capacito. Eso cuesta. Entonces, homologar, certificar, cuesta. Y ese costo lo tienes que ir contemplando. Manejar los plazos de entrega implica ser un poco, o sea, tener este tema de la producción estructurado, estandarizado, y eso también es preparar la empresa para ello. Si tengo una empresa en marcha y ya voy a meterme al comercio internacional, entonces tengo que preparar para que las cosas no sean como en el Perú, que de pronto dicen, oye, no llegué, pues, mañana, te lo entrego después de dos días. En comercio internacional eso no existe. Si fallas en el plazo de entrega, fallas en los términos básicos de la venta, y sencillamente, si hay un contrato por medio, eso se cae. La negociación también implica prepararse. Pues, ustedes están sentados aquí para prepararse un poco más. El plazo de pago, hay que tener financiamiento. Entonces, yo tengo que prepararme con el banco, con los proveedores, y eso también es un costo, costos financieros que tengo que asumir con el plazo de pago. Instrumentos de pago. Las cartas de crédito cuestan dinero. Una carta de crédito te puede costar 150 dólares, 200 dólares, 300 dólares. Un seguro de mercadería te puede costar 400 dólares, 200 dólares. Un seguro de tipo de cambio, 100 dólares. Un certificado de verificación, 100 dólares por acá. Entonces, vas sumando esos gastos que de pronto el que no conoce lo va a ir viendo porque cuando ya estés enganchado en una orden y un pedido, tú dices, bueno, ya tengo que sacar el pedido. Pero, oye, la gente va a decir, señor, necesita un certificado. Ok, sácalo. Necesito una verificación. Sácalo. Necesita un flete más caro. Ok, págalo. Necesito financiamiento. Ok, banco, dame plata. Y todo eso va saliendo, si es que no lo has planificado, te va a estar reventando en la cara cada concepto y que tú siempre vas a tener la esperanza de que no, lo hago, lo hago, es mi primera vez, tengo que hacerlo. Y cuando calculas y sacas tu costo-beneficio, te das cuenta que no era la mejor forma de entrar a un mercado internacional sin preparación. Si tú te proyectas y haces esto en escritorio y lo planificas y consultas especialistas que te vayan a decir, mira, Enrique, acá tengo cuatro empresas que han hecho lo mismo que tú y te leo lo que les ha pasado y ponte a pensar en ello. Analice esos puntos flacos y igual, estos son montos que van a darse. Normalmente cuando yo hago cálculos para una empresa pyme, ni siquiera para una empresa grande, un mercado regional, ni siquiera es un mercado lejano, entre todo ello, fácil llegas a unos 40 mil dólares en un año, que es lo que puede demorar un empresario salir. Fácil llegas a unos 40 mil dólares de inversión y no has vendido nada. Aparte de ello, una vez que ya pasó el año, gastaste los 40 mil dólares y te hacen el primer pedido, ahí tienes que empezar a tener el capital de trabajo. Porque un primer pedido puede ser, bueno, ya, hazme la producción de, no sé, pues 300 joyas que quiero, que ya me has mandado las muestras, ahora hazme la producción de 300 joyas. Entonces, yo ya me gasté 40 mil dólares, ahora tengo que pagar la producción, la mano de obra, la materia prima, los costos de fabricación y los gastos del transporte, tengo que tener capital de trabajo para afrontarlo. Entonces, aparte de hacer este cálculo de salida, ya haces tu flujo operativo para cuando ya estés operando con el producto, ya tengas la venta en la línea superior, pero abajo tengas ya los costos de producción que se convierten en capital de trabajo y eso tienes que también presupuestarlo. Entonces, si te quedas corto en este camino, va a suceder lo que le pasa a muchas empresas exportadoras, que como ustedes son jóvenes o tienen un deseo de salir al mercado internacional, pero que se quedan a medio camino. Y en ese momento desisten del proyecto y dejan todo de lado. Y hay mucha gente que se lanza comprando máquinas, comprando o alquilando locales, o ya teniendo contratos con proveedores sin tener ni siquiera a un cliente de lado. Y ese es un tema crítico. Si vamos a salir al mercado internacional, primero, por favor, tengan al cliente. Y si tienen un cliente que ya, por lo menos hay una orden de compra, hay una intención de compra o algo, recién hagan las inversiones necesarias. Y aún así, hay riesgos de que eso se caiga. Pero si no lo hacen de esa manera y empiezan a invertir contra la posibilidad de mañana encontrar un mercado que mágicamente sea aperturar, eso sí, definitivamente va a ser una pérdida de dinero. Mejor pierdan un mes o medio mes haciendo esta evaluación en escritorio, y en función de lo que les arroje su factibilidad o su pre-evaluación, recién ahí decidan si vale la pena entrar ahora, o quizá tienen que esperarse un poquito más. Dicen, no, hoy día no tengo la plata, pero el proyecto está interesante, me arroja una rentabilidad adecuada, con todos los gastos y toda la proyección, me sigue saliendo rentable, pero como hoy no tengo el dinero, haré caja en el mercado interno un año más, y de acá del 2015 yo creo que ya es el momento de salir. No hay por qué desesperarnos. Los compradores en el mundo no se van a extinguir, siempre hay compradores avanzados y hay compradores nuevos. Para mí el tema del comprador en el mercado internacional no es el principal elemento, en realidad hay que tener la preparación adecuada para poder salir al mercado internacional, yo creo que ahí tenemos que enfocarnos. La visión del exportador tiene que ser clara, tenemos que enfocarnos siempre a tener una visión en la cual participemos en el mercado internacional, pero ya hemos dicho hacerlo paso a paso. Empezar por aquí, sumar, avanzar, establecernos, implantar la planta paso a paso hasta llegar a conseguir ese afán que tengo de estar productivamente participando en el mercado internacional. Y habíamos hablado de que los exportadores peruanos, debido a una escasa visión, normalmente se quedan en esta posición que es muy cómoda, es una zona de confort que hablábamos, donde ahí normalmente se quedan y prácticamente reciben un dinero de un comprador que él transforma el producto, él lo pone en un canal, le pone un precio, y prácticamente el marketing mix que uno realiza es bajo. Entonces hay que tomar en cuenta ello. Para hacer la investigación de mercado, yo no solamente les digo que hay que hacerlo con herramientas, sino también les muestro las herramientas, y aquí esta presentación se va a colgar, lo van a tener ahí en la página de PromPerú, pero aquí hay herramientas para, por ejemplo, en esta página que ustedes ven aquí, tienen fichas de países. O sea, si yo quiero exportar a Bolivia, necesito la ficha de Bolivia, si quiero exportar a Brasil, que ahora hay un interés fortísimo en el mercado brasileño, por el problema del mercado venezolano, en el mercado ecuatoriano también un interés muy fuerte, y entonces tengo que sacar mi ficha de esos mercados, una ficha completa de las características sociodemográficas, culturales, tecnológicas del país. Entonces puedo entrar a esta base de datos que es gratuita y sacar fichas del país para poder averiguar aspectos como los aranceles, los impuestos, los hábitos de consumo, las industrias, cómo va el país, todos los patrones que yo pueda necesitar antes de entrar a un país. Euromonitor es una base de datos que quizá tiene algunas restricciones en algunos lugares, pero ProPerú tiene algunas bases de datos importantes que ustedes podrían, ahora saliendo, preguntar. Tiene un centro de bases de datos que pueden ayudarlos también a mejorar la investigación que ustedes van a tener. Sí hay igual data estadística para poder comprobar los PBI, PI per cápita, población, etc. Y nosotros cuando vamos a hacer una investigación de mercado, necesitamos una información específica en función del tamaño del mercado. Entonces si yo tengo, por ejemplo, un producto como la maca, y lo voy a derivar de Estados Unidos, y quiero que la maca en Estados Unidos entre como un producto, como un nutracéutico, y entre para algunas dolencias específicas, y por ahí que elijo a un público objetivo que es mercado AB, que sean entre 30 a 45 años, que sean hombres, que tengan hábitos, digamos, de consumir comida chatarra, entonces necesito saber cuántas de esas personas viven en Nueva York o viven en Miami. Entonces, en función de ese tamaño, yo evalúo si es un tamaño importante o si es un tamaño pequeño. Para evaluar y saber la medida de ese mercado, si me preguntan en Perú cómo lo haría, yo tendría que entrar a INEI en el Perú y en el INEI entro a una fuente que se llama el ENAJO. El ENAJO es la encuesta nacional de hogares que se hizo en el 2007 y que en esa encuesta nacional, digamos, se hicieron cortes en todo el Perú por edades, por nivel socioeconómico, por procedencia, por tenencia de artefactos, por educación. Yo podría segmentar el mercado peruano y saber cuánto hay en los bloques en los que me interesa a mí enfocar mi estudio. Entonces, si nosotros en el Perú tenemos una fuente como el ENAJO y nuestro sistema de información estadística no está tan elaborado, porque Estados Unidos lo tiene al año actualizado, entonces en otros países encontrar las métricas del mercado van a ser mucho más fáciles. Ahora, siempre hablamos que ustedes cuando dirijan su proyecto no lo dirigen a un país, es decir, ustedes no dicen yo voy a llevar mi artesanía para Estados Unidos, es un error. Tampoco dicen yo voy a llevar mi artesanía para Nueva York, también es un error, ¿por qué? Porque Nueva York tienes un estado, una ciudad demasiado grande y tienes que partirlo, porque si tú mides la cantidad de personas o el PBI de Nueva York podría equivaler al PBI de un país entero. Entonces, hay que partir porque nosotros tenemos una producción escasa. Como PYMES vamos a empezar, bueno, ¿cuánto es tu producción? Ah, yo voy a llevar al mes 100 unidades. Oye, 100 unidades para un mercado que consume, no sé, pues 10 millones o 100 millones prácticamente no es representativo. Entonces, lo mejor que tendrías que hacer es restringir tu búsqueda en un segmento o en un nicho, que es algo más específico, que realmente se acomode a lo que tú tienes. Entonces, no hay que partir haciendo el análisis grueso del país, sino hay que irnos a un nicho específico. Entonces, en función de eso, las bases de datos o censos de información me van a ayudar a ver si es que el nicho que encuentro es demasiado pequeño o es un nicho grande que aún así me permite todavía hacer más cortes. El entorno interno, hoy día hay bases de datos de pago que son importantes y les digo así puntualmente, señores, hoy día el que maneja información tiene definitivamente ventaja competitiva contra el que no lo maneja. ¿Ok? Ya nos ha pasado muchas negociaciones con exportadores peruanos que el importador le dice, señor exportador, hoy día le vamos a pagar 4 por un producto X. Y el exportador dice, pero ¿por qué me pagas 4? Porque en el mercado internacional las ventas se han caído, así que ya no tengo, Andes te pagaba 6, ahora te pago 4. Si quieres, acéptalo y si no, tu tema, me buscaré otro. Y el productor peruano le dice, bueno, ya está, pues, te lo vendo a 4, ¿qué me queda? Total, sigo vendiendo y ganaba 1, ahora ganaré 0.2, pero sigo existiendo, ya por lo menos no quiebro. Listo, llévate mi producto a 4. Pero cuando nosotros entramos a una base de datos como, digamos, esta base de Veritrade o Veritrade, podemos evaluar lo que el importador está comprando, cuánto está cobrando, cuánto está recibiendo, incluso quién le está vendiendo el producto. Entonces, hay bases de datos de información que si tú entras y dices, oye, lo llamo de nuevo y le digo, tú me dijiste que el producto tiene menor compra y algo está pasando en el mercado, pero yo no veo eso. Yo veo que en estos momentos tú estás comprándole a un chileno, a 8, le estás comprando a un, no sé, pues un chino, a 7.5 y a mí me quieres pagar 4. Entonces, ¿cuál es el tema? O sea, ¿cuál es el asunto por el cual a mí me castigas y a los otros no? Entonces, la carencia de información nos pone en una situación muy incómoda en la negociación. Y es lo que siempre les voy a decir a ustedes. O sea, si ustedes van a vender un producto a un holandés, a un chino o a un americano que pronto viene y dice, te voy a pagar 4, ¿cómo yo le digo que le voy a cobrar 6 o 8 si no tengo la menor información de cuánto ellos directamente negocian, a cuánto ellos reciben el producto? Entonces, esa información la hay, pero es información de paga. Pero hoy día en el mundo existe. El que tiene información puede acceder a ella y puede tener mejor postura de negociación. Veritrade es una de las tantas bases de datos que existen en el mundo. Tienes Veritrade, tienes Dan Ambrastri, tienes Hoover, tienes Redbook, tienes Informe del Perú, tienes Equifax. Hay un sinfín de bases de datos que te permiten evaluar a paga cuánto es lo que se está comercializando. Y si yo voy a invertir en un negocio 80 mil dólares, 60 mil dólares, yo creo que sí valdría la pena pagar un estudio de 30 dólares, 50 dólares, 80 dólares o 150 dólares para por lo menos ponerme a la par en términos de negociación. Entonces, este es el tema del entorno interno. ProChile, por ejemplo, es una base de datos, igual que ProPerú, que me ofrece información de mercado, igual que el CISEX, que este sí es la base de datos interna que nosotros manejamos, y CISEX es la base de datos española que se maneja, ProExport trabaja y ProColombia trabaja en el mercado colombiano. Entonces, son algunas fuentes de información del cual ustedes van a sacar estos estudios de mercado para evaluar la tendencia del mercado al cual se dirigen y cuáles son las oportunidades de producto que ustedes tienen. Estadísticas es importante porque cuando yo voy a sacar un proyecto de internacionalización o un proyecto de introducción al mercado internacional, yo tengo que evaluar tendencias. A veces uno entra cuando ya el mercado está de bajada, y eso quiere decir que has entrado justo cuando los exportadores, los conocedores al menos, están saliendo del mercado, porque el mercado ha tenido un traspase, ha tenido ya un cambio porque ha habido o una sobreproducción en otros países, o sencillamente el producto peruano dejó de ser atractivo. Recuerden que el comercio internacional está lleno de modas. ¿Qué significa una moda? Una moda significa una tendencia pasajera que de pronto se coloca ahí y por algún tema de marketing o algún tema de gusto, o una preferencia de un consumidor, se implantó y empieza esto a tener fuerza y hay que meternos con todo en tanto que tengamos la moda. Pero esas modas a veces pasan. Entonces yo quisiera evaluar con ustedes y preguntarles si es que el pisco peruano es una moda o una tendencia, la chompa de alpaca es una moda o una tendencia, el camu camu es una moda o una tendencia, la maca será una moda o es una tendencia. Y así podemos empezar a barrer muchos productos como el sachainchi, como la joyería peruana, etcétera. O sea, y podemos barrer muchos productos y decir, oye, ¿estoy entrando a un sector que hoy día es una moda o es una tendencia? Si es una moda, tengan cuidado, que si la moda de pronto ya pasó, entonces estás entrando tardíamente con el producto a un mercado que ya no lo valora, ya no lo paga. Las certificaciones, el tema orgánico, comercio justo, el tema de los bonos de carbono, el tema de todos estos productos que salen, que son valores o ventajas añadidas al producto, hay que evaluarlas si es que conviene colocarlas en el producto o no, porque podría ser una moda y que me invierta 3 mil dólares, implementar un campo con un producto orgánico y mañana cuando busque venderlo, me digan, señor, le voy a pagar tanto como le pago para el producto convencional. Oye, pero hace un año tú pagabas más, sí, pero es que hace un año el mercado internacional lo valoraba más porque estaba de moda. Y hoy día se han dado cuenta que el producto peruano, sea o no sea orgánico, ya pues ya tiene, digamos, esa bondad de un producto que tiene poco fertilizante o poco insecticida o poco producto químico. Entonces no valoramos ya el hecho que sea orgánico o no orgánico, basta que venga de ese lugar del Perú para nosotros certificar que el producto definitivamente ya tiene las condiciones que buscamos. Entonces ha pasado de moda esa certificación y los últimos que lo están haciendo hoy día ya no tendrán ese plus o ese fi que les pagaba antes el mercado internacional. Entonces hay que averiguar, hay que hacer planificación previa, porque incluso hay muchos productos que demoran todavía en crecer si son agroindustria y hay productos que demoro yo en hacer una introducción al mercado y para qué introducirlos si ya los precios no justifican el mercado internacional. Ahora, lo otro importante es que a veces no pasan de moda por el hecho de que nosotros de alguna manera manejamos el mercado mundial, pasan de moda porque nosotros somos una chacra pequeña, un país pequeño dentro de otros países que son competidores y tienen muchas más ventajas competitivas. ¿Ustedes no creen de que de pronto cuando hemos sacado un producto como la palta, un muy buen producto, otros países en el mundo no se animen a producir palta? ¿Ustedes no creen que como el ajonjolí en el Perú tuvo un despegue fuerte, otros países en el mundo se atrevieron a hacer ajonjolí o sustitutos del camu camu, o cuando los chinos vieron que en chulucanas preparábamos unos jarroncitos de chulucanas muy bellos y que pegaban en el mundo y los chinos no creen que dijeron oye, ¿y qué es esto? Es un producto que tiene un poco de, digamos, de un material tan sencillo como el barro, un poco de diseño, que teniendo tres, cuatro jarrones ya prácticamente puede imitar el producto. Entonces, y si tienen ellos economía de escala, tienen mayores ventajas competitivas, no creen que lo van a intentar hacer. Y si nosotros los peruanos no ponemos barreras de entrada, ¿por qué no las ponemos? Pues porque no hay muchas marcas peruanas posicionadas en el mundo. Entonces, bajo ese escenario, cualquier producto peruano rentable hoy día puede ser atractivo para cualquier empresa o país que puede producirlo, porque nosotros tenemos climas, pero en el mundo todos los climas existen. Entonces, por ahí si no lo hizo el africano, lo hizo el chino y si no lo hizo el boliviano y si no lo hizo el chileno. Entonces, estoy entrando a un proyecto que al principio fue muy bueno porque el mercado peruano lo tenía, el producto fue maravilloso, uno, dos, tres años, pero los que entramos al cuarto o quinto año ya lo encontramos de bajada cuando ya el producto pasó de moda y cuando tienes una fuerte presencia de otros productores a menor coste que prácticamente hacen que el proyecto que hace tres años era muy rentable, hoy ya no lo sea más. Para eso es importante mirar las estadísticas, porque con esas estadísticas, por ejemplo, el Trade Map es una base de datos libre, es un free, te permite evaluar año tras año cómo es el crecimiento o estancamiento o decrecimiento de ciertas partidas arancelarias. Entonces, si yo con el Trade Map voy viendo que mi producto en el cual yo me interesa entrar ahora tiene una tendencia así, entonces yo voy a entrar acá, digo, momentito, pero si otro producto tiene una tendencia así, entonces yo digo, ok, al parecer hasta el año pasado que lo he monitoreado, el producto todavía tiene una tendencia creciente, entonces eso me puede dar una luz de que puedo seguir intentando entrar, el producto todavía no llega a una etapa de madurez. Entonces, para eso son las estadísticas, para un poco leer el pasado, pero también para predecir el futuro. Y esa predicción del futuro, que aquí se basa en una base de datos cuantitativa, le tenemos que meter un análisis de investigar el producto, los foros, las páginas web, los medios de mercado te van alertando, te van diciendo, ojo, este producto de acá entra al mercado, los precios te van dando indicadores, el crecimiento exportado a otros países tan indicadores, o sea, métele al análisis cuantitativo, análisis cualitativo, y de esa manera tú vas a decir, ok, yo veo de que ahora cuantitativamente y cualitativamente el proyecto todavía tiene un par de años más, tres años más, yo de alguna manera le pronostico crecimiento, así que voy a entrar, pero si ya ese análisis cualitativo, cuantitativo te arroja que ya no va más, no sean necios y no entren, sencillamente desistan de ese producto. En la selección de mercado les había hablado de que no hay que seleccionar el mercado porque tenga un familiar afuera, porque me haya cruzado acá en los pasillos de PromPerú con un extranjero y, ah, ok, tú estás en Suiza, ahora mi proyecto a Suiza, todos a Suiza, o que de pronto porque haya visto algún empresario exitoso que le va bien en ese mercado, yo quiero copiar la estrategia del empresario exitoso. No sigan patrones empíricos para poder seleccionar el mercado porque si no lo estudian adecuadamente se van a equivocar. Entonces es mejor evaluar el mercado por su tamaño, por sus competidores, por el costo del transporte, por el arancel que paga, por el ingreso de la población y por la información de mercado que tengamos. En función de esas características yo ya puedo decir, ok, basado en un análisis un poquito más exhaustivo, me doy cuenta que entre estos tres mercados, hoy a mi empresa, por mi tamaño, facturación y características, me conviene entrar primero a Estados Unidos, luego a Canadá y finalmente a Chile. Ok, entonces esa es un poco la idea que nosotros buscamos cuando hacemos selección de mercado. Y las formas de entrada que hablamos cuando dijimos de que si entran al mercado internacional pueden entrar directamente a ustedes con su propia red, con su propia fábrica, con su propio canal de comercialización, esa forma de entrada que ustedes tienen puede ser directa siempre y cuando tengan el capital y el conocimiento del mercado, pero también puede ser indirecta o subcontratada cuando nosotros definitivamente no tenemos ni la experiencia ni el conocimiento del mercado. Nosotros, yo no tengo, digamos, inconveniente en que ustedes empiecen por esta ruta, a pesar de que el margen de ganancia es menor, pero no hay inconveniente en que empiecen por esta ruta, el inconveniente sería si es que ustedes todo el tiempo se quedan trabajando en esta zona. Si se quedan trabajando todo el tiempo en esta zona, directamente lo que va a ocurrir es que no van a tener capacidad de poder evaluar el producto con una introducción directa al mercado y con una posibilidad de ganar más dinero a futuro. Entonces, cuando nosotros hacemos una venta subcontratada tenemos que darnos cuenta que es una posición inicial con la cual yo entro al comercio internacional, pero siempre con la mira de ir a pasar a la venta directa que es el punto en el que nosotros somos más rentables, más competitivos y nuestro producto en la venta directa tendrá un componente que nunca nosotros perderemos y ese componente es la marca. Entonces, con la venta subcontratada ustedes podrán hacer dinero, podrán hacer caja, podrán tener la capacidad de fondearse para viajar, prospectar, pagar estudios de mercado, para poder mejorar mi producto, pero yo con este dinero que he logrado en la venta subcontratada me preparo para ir a una venta compartida, para lo cual ya voy al mercado en destino, hago consorcios, alianzas estratégicas, yo invento, franquicias, alianzas, piggyback y en función de esto, de esa experiencia intermedia en la cual ya he combinado un poco a medias con otro socio el mercado internacional, luego digo ok, yo ya lo conozco, ya lo manejo, ya tengo experiencia vendiendo intermediarios, ya he trabajado planes de negocio, he trabajado planes de marketing con otros socios, ahora ya estoy listo para hacerlo de forma directa. Entonces, en una tercera etapa ya yo voy directamente y pongo o mi cadena de venta directa, mis tienditas como lo hace Top y Top, mi fábrica de gaseosas como lo hace Añaños, o sencillamente yo alquilo, pues así como vienen los extranjeros al Perú y nos alquilan para que le hagamos la producción que ellos desean, nosotros vamos al mercado de destino y les alquilamos pues la tienda, oye te alquilo este espacio de la tienda y pago mi dependienta y directamente yo me encargo de tener mi venta de mi producto en un espacio, una tienda que prácticamente antes lo hacían directamente los minoristas extranjeros, ahora no, ahora yo lo alquilo, pongo mi dependienta y ahora el margen es 100% mío y más importante que el margen es la marca, la marca que yo voy a presentar en ese negocio directamente es mi marca y eso es lo que a mí me va a permitir subsistir a pesar de que hayan cambios y cambios en el mercado. Entonces esos digamos los pasos que tenemos que seguir para poder implantarnos de forma adecuada en el mercado internacional, métodos de entrada para ingresar al mercado internacional. Cuando nosotros hablamos ya de un plan más táctico, un plan ya mucho más cerrado a lo que es la introducción del producto en el mercado internacional, entonces hay un plan que seguir, que es una estructura formal que nos va a ayudar como una guía para nosotros colocar la información externa de mercado, colocar mis capacidades de fortalecimiento y debilidades, hacer un diagnóstico, fijar los objetivos y las estrategias. Muchos de ustedes no lo usan o no lo hacen, algunos creen que es una pérdida de tiempo y de verdad, si lo hacen mal, lo es. Si lo hacen mal, es una pérdida de tiempo. Pero si lo hacen bien, acostúmbrense a preparar un plan estructurado como se encuentra aquí, a priori, háganlo antes de hacer su proyecto, porque les aseguro que una vez que lo hacen y ya se ponen en marcha, va a ser más complicado que lo coloquen a menos que antes lo hayan hecho. Entonces, acostúmbrense a hacerlo previamente en un negocio y luego ese documento tiene que ser una guía que lo van a ir cambiando. Cambian los objetivos, las estrategias, mejoran acá y allá, pero es un documento base que me permite, es como mi hoja de ruta que me permite cuantificar mis riesgos, ver cómo voy, de pronto, después de seis meses que voy operando, verificar y de acuerdo a mis indicadores que me había planificado al principio, decir, bueno, ¿cómo me fue? O sea, avancé, retrocedí, mi visión fue correcta, logré realmente los objetivos que me tracé o se siente que hay que remodificar y hay que flexibilizar el plan y readaptarme a las nuevas características del entorno. Entonces, yo puedo tener una guía, o sea, una ruta que seguir y en función de esa ruta, a cada seis meses voy mirando de nuevo mi cuadro y digo, ok, esto ha cambiado, por esa razón no he llegado a mi objetivo o de pronto superé mi cuota y eso implica que tengo que ser más agresivo. Y siempre en el plan está la investigación de mercado, mi análisis interno, objetivos que ustedes tengan que tener para el año 2014 por lo menos, ok, y una visión a unos cinco años y las estrategias ya marcan, digamos, acciones específicas, ¿no? Lo que hablábamos, ¿cómo voy a entrar? ¿Voy a entrar a qué mercado? ¿Voy a entrar con qué ventaja competitiva? ¿Voy a entrar en una estrategia de expansión o solo quiero estabilidad? Y los planes de acción ya implican elegir el público objetivo que es ese target, que te decía que es el público objetivo a nivel socioeconómico, edad, etcétera, y en ese público objetivo hay que definir qué marketing le hacemos, es decir, la combinación de precio, plaza, producto y promoción, y sobre eso establecer un presupuesto, que quiere decir cuánto me va a costar el proyecto y cuál es mi venta proyectada en función al estudio de mercado que ha hecho. Entonces, este es de alguna manera un plan de introducción a mercado, ya basado en una línea, basado en un presupuesto, basado en todo un formato, que esto es lo que ustedes van a encontrar cuando busquen la información secundaria. Van a ver muchos de estos, algunos realmente están muy mal hechos, y que la base de un plan de negocio, desde mi punto de vista, radica en la fuente de información. Si ustedes ingresan una fuente de información muy buena al plan, la información o las estrategias y tácticas saldrán mejor, pero si ingresan basura al plan, va a salir más basura. Para hacer un plan de negocio, nosotros habíamos hablado de que buscamos productos no de este tipo. O sea, si ustedes quieren intermediar con estos productos de aquí, realmente esto que ustedes ven aquí no lo necesitan. Ustedes necesitan este plan para estos productos que ya tienen un valor aumentado, o que ya tienen una marca, o ya tienen un envase, una garantía, unas características que el consumidor busca. Para este producto de beneficio central, que es un producto como el que ustedes ven, una materia prima prácticamente, un producto elaborado, pero sin valor agregado, prácticamente para esto solamente necesitas tener una herramienta para poder saber dónde está el productor, identificar al comprador, tener algunas operaciones para que te identifiquen y seas confiable, tener dinero para poder pagar la compra del producto y luego el transporte del producto, y tener dinero para poder financiar el tiempo de pago. Si ustedes hacen eso, compran, coloquen un barco, la mercadería llega, te depositan tu dinero, te pagan y repites eso cuantas veces quieras. Ese es, digamos, un producto de intermediación comercial. Pero si ustedes realmente quieren decir, no, yo no quiero entrar con un producto así, pues, o sea, esto es temporal, o sea, los que venden uva ganarán plata, en tanto que la uva siga siendo un producto donde no tengas mayores competidores o esté de moda, pero si es que el producto mañana se supera por otro país o de pronto ya hay muchos haciendo lo mismo, mi margen de ganancia va a ser menor, porque normalmente los que venden uva son intermediarios. Cuando ya eso pasa de moda, ¿qué te vas a dedicar? O sea, tendrás que buscar, ya, ok, ya no vendo uva, ahora venderé, no sé, pues, paltas, ya, ahora mañana no vendo paltas, ¿qué venderé? Espárrago, ya, el espárrago tamán noceado, ¿qué venderé ahora? Me voy a vender este, no sé, pues, mango, el mango tamán noceado. Entonces buscarás N productos para seguir siempre intermediando y tu experiencia lo único que te colocará es un agroexportador de productos sin valor agregado. Pero ustedes como empresarios pueden hacer esta primera ruta, yo no tengo ninguna duda de que lo pueden hacer bien, pero no necesitan nada de un plan de introducción. Acá, full información, nada más, quién es el comprador, un buen contrato, quién es el proveedor, un buen contrato, dinero de por medio, algunas operaciones al principio y luego lo demás ya es intermediación pura. Viajar mucho a ferias, buscar más compradores, viajar mucho a las provincias, buscar más proveedores, pagarles dinero para que los productores aseguren tu cosecha, aseguren tu producción, tener personal supervisando las plantas, eso es básico, pero con eso ya montaste tu empresa exportadora de productos sin valor agregado. Pero si ustedes quieren realmente crear una marca y hacer que esto sea una empresa como las pocas que conocemos, o sea, como Topitop, una empresa como Añaños, una empresa como Platanitos, una empresa como estas franquicias de comida, que ya tienen marca, tienen todo un proceso, digamos, creado, entonces tienes que generar estos productos y para generar un producto así, con una marca, con una característica de envase, para una calidad, con una garantía, necesitas ya trabajar este plan de marketing. En este plan de marketing sí necesitas hacer todos estos pasos, porque nosotros buscamos generar este producto. Para generar ese producto, ¿qué necesitamos? Darle características. Aquí en esta zona que se encuentra en la parte central, ustedes van a ver un beneficio como la materia prima o el producto sin valor agregado. Yo puedo exportar mango fresco, sí, pero mañana digo, oye, exportando mango fresco ya no hay mucha rentabilidad, hay muchos exportadores, me pagan poco los compradores, cada vez más difícil, encima están los otros países produciendo mango. Entonces, ¿qué puedo hacer con el mango si es que ya no me da plata? Puedo hacer del mango, puedo hacer el jugo de mango, procesarlo y hacer jugos, ponerle una marca. Puedo hacer, por ejemplo, del mango un producto que sea un deshidratado, del mango. Del mango pueden hasta sacar harinas, pueden sacar un montón de productos derivados y ponerles, ¿a qué le van a poner? Le van a poner un empaque, una marca, características, un nivel de calidad y diseño, ya tienen un producto aumentado. Si de pronto ya en un mediano plazo ustedes van a vender ese producto que ya es el mango con todos los componentes y encima ponen una planta productiva, como Añaños lo puso en México, o ponen una planta, un local de venta, ya directamente van a tener instalaciones, entrega y crédito, servicio post-venta y garantía. Entonces, su producto tiene mayores componentes que le va a gustar al consumidor en destino. Para colocar la marca, que es el patrón básico para poder hacer un plan de marketing, ustedes tienen que tomar signos distintivos, distintivos, como por ejemplo, la marca tiene que ser distintiva, no debe tener mal significado en otros países, que sugiera las cualidades del producto, o sea, que en lo posible sea una marca que me hable de las características del producto para que la gente lo pueda recordar más rápida. O las cualidades o los beneficios. Y también tiene que ser una marca que pegue. Alguna vez hablaba con un extranjero que me enseñaba el inglés y me decía, Enrique, para que lo aprendas más rápido, el inglés te tiene que sonar, o sea, cuando tú lo escuches, no tiene que ser algo tosco, o sea, tiene que sonar rápido y así lo aprendes más rápido. De verdad, no le faltaba razón. Entonces, por el oído, a veces ya tú lo ibas cogiendo más rápido. Entonces, igual, en las marcas, cuando ustedes van a generar una marca, generen marcas que sean fáciles de pronunciar, reconocer, recordar, no aquí, sino en el mercado al que se dirigen. Y si a mí me preguntan, Enrique, mi marca para Holanda está bien, yo te digo, pregúntale a un holandés. A mí no me preguntes porque yo no tengo competencia para saber si tu marca en Holanda gusta o no gusta. Si mi marca va para China, bueno, pregúntale a un chino, pues a varios chinos, a ver qué les parece. Si ese es el mercado que lo va a consumir, entonces las marcas se tienen que adecuar a las características que ese mercado te indique. Por eso es que cuando hacemos una marca en el mercado peruano, y alguno de ustedes ya ha participado en la generación de marcas para Perú, lo que se hace son focus groups. Se hace focus groups o se hacen encuestas, o se hacen pruebas de producto, pruebas de marca, y en esas pruebas lo que yo hago es muestro unas 5 o 6 en base, unos 5 o 6 marcas, unos 5 o 6 sabores, unos 5 o 6 etiquetas, unos 5 o 6 slogans, unos 5 o 6 colores, y la gente lo que hace es, los prueba y me dice, en función de esos focus groups, los prueba y me dice, ok, Enrique, de estos en consenso, todos decimos, los que hemos sido el focus de que este producto, con tal sabor, empaque, característica, marca y logo, es el que mejor se adecúa. Y si yo hago varios focus y todos apuntan a ese, ya no tengo nada más que hacer que decir, esa es la marca, empaque, sabor, eslogan ganador. Y en función de eso, lo sacaré al mercado. Igual que se hace aquí, se tiene que hacer afuera. Así que si mi marca va a ser una marca internacionalizada para un mercado, entonces tengo que ver la manera de hacer, quizás no tan fuerte como un focus que cuesta dinero, pero sí, de todas maneras, tengo que hacer algunos testeos para darme cuenta que efectivamente el producto pegue. Un intermediario que te puede ayudar fácilmente a decirte si tu marca está bien o está mal planteada, puede ser los brokers. Por ejemplo, cuando hablas tú con un importador, un mayorista, un minorista o un distribuidor y le muestro un producto que esté terminado, con todo envase, marca todo, el distribuidor o mayorista, con la experiencia que tiene, habiendo vendido muchos de estos en su mercado, lo mira, lo prueba y te va a decir rápidamente si el producto va a pegar o no, porque es un experto en el tema. Ya ha hecho varias introducciones de producto, sabe más o menos lo que le gusta a la gente y te dirá, agrande el tamaño de la marca, mejor el sabor, ponle un poco más de dulzor, porque el mercado le gusta más dulce, o te dirá que el envase es muy pequeño, que quizás es muy simple, que los frascos que se usan allá son diferentes, y te dará los patrones adecuados. Entonces, quizás me ahorro el focus group, pero tengo que hacer por lo menos algunas entrevistas con algunos mayoristas o distribuidores para que ellos, en principio, me digan si es que realmente el concepto que he creado en el mercado peruano, fruto de mi investigación de mercado, va a pegar o no va a pegar. Algunas marcas que ustedes pueden ver en el mercado peruano que hablan de esas características que planteamos, o sea, marcas que son distintivas, o sea, ¿a quién no le gusta esa marca? Es distintiva. Otra marca distintiva, miren los colores, los diseños. ¿Por qué esta marca es así? Porque no es una marca más nuestra, porque no va para nosotros, porque es una marca que va para un segmento socioeconómico y va para un público que es un público joven y va a pelearse con marcas internacionales que tienen un mismo o una similar categoría. Una marca que básicamente te habla de las cualidades y los beneficios del producto, igual que aquí. Una marca que te habla de las características, o sea, ya esta marca te dice, prácticamente te va a hablar de las cualidades y beneficios del producto. Entonces, yo ya no tengo que saber ni pregunto, pues ya sé que la marca se refiere a lo que está implícitamente indicando. Entonces, o marcas que son peruanas, pero que tratan de darle distinción o darle un mejor renombre, o si me voy a dirigir un mercado europeo o americano, van a ser mejor vistas si están bajo esa formulación. Marcas que también copian al líder. Cuando hay un líder que de pronto es muy bueno y no hay competidores, oye, ¿quién me impide ser el competidor? Entonces le pongo una marca muy similar, sin transgredir los derechos y tengan en cuenta que ya las patentes de la mayoría de los productos que ustedes conocen ya han caído. Entonces, yo ya podría eventualmente copiar frascos, copiar colores, copiar formatos, porque ya la patente te protege máximo 20 años y después ya prácticamente el que ha hecho la patente tiene que ayudarse a mejorar y cada vez darle valores agregados. Entonces, acá tengo una marca que sencillamente coge una patente vencida y crea un producto muy similar en condiciones y lo vende al mercado y su estrategia es seguidor. Una marca seguidor, lo único que hace es el líder saca un producto y yo lo copio, lo copio, lo copio y siempre estoy fastidiando, siguiendo, siguiendo, siguiendo y gano plata por ello. Como no hay nadie que quiera hacerlo, yo levanto la mano y yo quiero ser seguidor. Los colores que están abajo también tienen significados. En algunos países, algunos colores tienen alguna característica que hay que saber identificar. Entonces, los colores también, en función de los países, también tienen un significado de algunos colores jalan más que otros. Las etiquetas, cuando yo planteo mi plan de entrada al mercado internacional, tengo que diseñar etiquetas, envases, presentaciones. También tengo que tomar en cuenta las características, las advertencias, formulación, todo ello en función de lo que el mercado pide. La fijación de precios internacionales, cuando yo ya quiero fijar mi precio de entrada al mercado internacional, yo tengo que decidir qué precio ponerle. Una de las mejores formas de colocar el precio es en función al valor percibido por los clientes. ¿Qué quiere decir? Que en función de lo que el cliente está dispuesto a pagar por mi producto, esa es la mejor forma de definir el precio que voy a colocar en el mercado. Si yo llevo mi producto y le pregunto al consumidor cuánto está dispuesto a pagarlo, pero el consumidor lo tiene que tocar, lo tiene que ver, lo tiene que olfatear, lo tiene que medir, lo tiene que chequear así y se da cuenta del valor agregado y se da cuenta de esa propuesta de valor que le doy, el cliente me dice, ok, yo por este producto estoy dispuesto a pagar tanta cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero que varios me lo dicen, concluyen con el valor percibido por el cliente. Entonces, si los clientes están dispuestos a pagar esa cantidad de dinero en conjunto, en promedio, por más que yo quiera venderlo más caro, porque desde mi punto de vista el producto es mejor que el resto, o yo quiero de pronto hacer que el producto le sume mi margen, quiero ganar 40%, pero el precio que me quieren pagar es menor, entonces nada de lo que ustedes pueden tener en cuenta vale, sino lo que vale es lo que el cliente tiene como un valor percibido. Si el cliente percibe tu producto que te cuesta 80 soles y solamente quiere pagarle 30 soles, lo siento, ese es el precio que van a pagar por tu producto. Y uno dice, Enrique, pero si yo quiero llegar a los 80 soles, quizá en el tiempo en que lo vayan probando, usando, o con el marketing que vayas logrando, el precio llegue a los 80 soles, pero ese será el precio, digamos, de a cabo un año. Si tú haces tu flujo de caja considerando que vas a tener la capacidad financiera para aguantar y reposicionar tu producto, e ir subiéndole el precio en función de lo que ya el consumidor tenga como experiencia, entonces va bien, hazlo así. Pero si tú quieres que tu valor percibido sea superior en el corto plazo, entonces tienes que pagar para que el producto tenga un posicionamiento de marca en el país al que te diriges y eso cuesta dinero. Pagar por un posicionamiento de producto en un mercado internacional significa pagar porque me hagan una promoción, ya veremos cuánto cuesta la promoción internacional. Pagar por colocarlo en un canal de comercialización que sea caro o que sea seguro, entonces eso también cuesta dinero. Entonces la fijación de precios tiene estos, digamos, depende de estos criterios, de los objetivos, de los costos, de la elasticidad, de precios de los competidores, de los volúmenes en el mercado y la estacionalidad, pero uno de los criterios más importantes para fijar precios es el valor percibido. El otro es la estacionalidad, que es bueno. ¿Qué significa la estacionalidad? Es decir, que los precios pueden ser muy bajos para los productos, pero en determinado momento de escasez se disparan porque no hay quien les venda. Y como nosotros tenemos 28, 32 climas, tenemos variedad de zonas productoras, yo puedo durante todo el año producir el bien. Y si veo que en dos meses del año el mercado en destino carece del producto, entonces yo en esos dos meses, nada más en esos dos meses me conviene venderle. ¿Pero por qué? Por precios de estacionalidad. Y luego que pasen los dos meses y luego se activa la propuesta de los otros países, retiro mi producto de ese mercado y tengo que buscarme otras ventanas exportadoras donde colocar mi producto, aprovechándome, si no es porque tiene un valor percibido alto por los clientes, de otras estacionalidades que yo pueda mañana aprovechar. Si nosotros queremos triunfar en el mercado internacional, no solamente tenemos que conocer, tenemos que controlar la distribución física internacional. Empezamos aquí de vender productos en términos X-Works, en términos FOB, en términos SIF, que son los 5-3 iniciales con los que nosotros hacemos operaciones. ¿Cuántas veces yo escucho a un vendedor, exportor peruano, que me dice, Enrique, a mí no me importa cuánto el producto se vende en el mercado internacional porque yo lo dejo en FOB, ya aquí mi trabajo termina. Oye, ¿y el certificado de origen tú lo llenas? Le pregunto. Y me dicen, no, eso lo hace el importador, lo llena. Y ustedes saben que eso es falso. O sea, el certificado de origen, si ustedes no lo llenan, como exportadores que han llenado la factura, el importador no lo puede llenar, eso lo hacen ustedes, con la Cámara de Comercio, o directamente lo llenan los autocertificados. Pero, ¿saben por qué no le importa al exportador? Porque dicen que hasta aquí llega su función. Nunca han viajado al país a averiguar a cuánto se vende su producto, ni nunca han viajado para ver cómo se vende, porque de hecho que le dan un valor agregado, o le ponen otra marca, o lo colocan en un canal, o le hacen una promoción que a ellos no les interesa porque eso ya no es su negocio. Ellos hasta FOB o hasta Exword ya cumplieron su trabajo y ahí lo dejan. Pero esa forma, digamos, tan limitada de hacer negocios, lo único a lo que te lleva es a tener un poco o una poca capacidad de negociación, porque como tú no tienes idea de cuánto pagan el flete, no tienes idea de los gastos de abonamiento, ni tienes idea de los márgenes que pagan al distribuir el producto, entonces el importador que negocia, en términos FOB, te negocia el precio. Y en ese precio te aseguro que la ganancia mínima es para ti y la ganancia máxima es para ellos. Entonces, ¿qué se tendría que hacer ahí? Ustedes, desde que inician un proyecto, tienen que evaluar el proyecto como si ustedes movieran la mercadería desde Perú y lo colocaran directamente al consumidor americano. Y eso, ¿con qué finalidad? Para evaluar efectivamente cuál es el costo total de la cadena de comercialización y evaluar cuánto, con el cálculo que ustedes hacen, a cuánto llega el producto en el mercado final y en función a ese precio calculado, compararlo con el precio al que el producto se vende en ese país. Si haces ese cálculo y haces esa comparación y te das cuenta que tu producto llega con todos los gastos, ya habiéndole cubierto barco, aduanas, todo lo que son los márgenes de los intermediarios, cubierto todo, o sea, habiendo pagado a los mayoristas, minoristas, el consumidor final lo recibiría, no sé, pues a 40 dólares y ese producto igualito en el mercado se está vendiendo a 90 dólares o a 100 dólares, lo que quiere decir eso es que definitivamente hay un margen que está en la mesa y que alguien está ganando más de lo que debería ganar. Lo seguro que tú sabes es que no eres tú, porque cuando tú haces el cálculo y lo vendes, a ti te están pagando el margen más bajo que lo estás colocando. Entonces lo lógico es que estos intermediarios, como no tienes idea y no manejas el canal de comercialización y de alguna manera ellos aprovechan de que, claro, si yo voy a comprártelo en el puerto del Callao o en tu almacén en alguna provincia y tú no sabes o no tienes idea de cómo movilizar el producto al mercado en destino, entonces yo te negocio el precio ahí. Pero si ustedes solamente se atrevieran a mover el producto y lo llevaran a un almacén en el mercado en destino, ese producto en el almacén, en el mercado en destino, ya podrían venderlo a un minorista, a un retail, a una cadena, porque ya está desabonado, puesto en el mercado en destino, maximizando su ganancia y eliminando a los intermediarios cuya única función es moverlo de FOB a SIF o moverlo de FOB a DDP y los otros intermediarios, su única función es bajarlo a otros intermediarios hasta llegar al consumidor final. Entonces, el truco en esto, ¿qué cosa es? A medida que ustedes van iniciando su labor exportadora, elimínense a los intermediarios del canal. Tienen que eliminarse los intermediarios del canal. Porque como son pequeños, los márgenes son muy bajos. Entonces, mientras más intermediarios haya y más pequeños seas, prácticamente tu proyecto de exportación va a ser menos rentable. Y hay muchos exportadores que yo cuando voy y los visito me dicen, Enrique, ¿cuál es tu margen de ganancia? 5 por ciento, 7 por ciento. Me dicen, 7 por ciento, le digo, pero eso es ridículo, en el mercado peruano podrías hacer 15, podrías hacer 13. Sí, pero yo gano con el drawback, me dicen. Ganan con el drawback. O sea, ganan un 5 por ciento adicional por el drawback. Yo le digo, oye, pero el drawback no es una ganancia que tienes que meterlo en tu flujo. Es una ganancia adicional al flujo, pero si tú lo metes dentro de tu proyecto, lo que estás haciendo, en realidad, es le estás regalando el drawback al importador. Y eso no es un beneficio al importador, es un beneficio al exportador. O lo que estás haciendo es, estás de una u otra manera pagando esa ineficiencia en tu proceso o la ineficiencia en tu producto usando mecanismos como el drawback, para lo cual no tiene sentido tu plan de negocio. Es un plan que no tiene sustentabilidad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que evaluar ese tema. Nuestro proyecto tiene que darnos a nosotros un margen de ganancia superior al que te originaría si lo vendieras en el mercado local. Esa es la primera base. O sea, yo no puedo permitirme ganar menos de lo que yo puedo ganar vendiéndolo en el mercado peruano, que es un bonito mercado, si saco mi proyecto al mercado internacional. ¿Por qué? Porque el riesgo de la operación en mercado internacional es más alto. Y si se van a una máxima finanzas, dicen, a mayor riesgo, tiene que ser más alta la rentabilidad. Entonces, si nosotros empezamos a hacer un proyecto con un margen de ganancia menor de lo que generaríamos en el mercado interno, entonces yo te pregunto, ¿para qué estás exportando? O sea, ¿para qué pierdes tu tiempo? Y algunos lo ven como un tema de moda, algunos no sé cuál es el problema con el tema de exportación que está de moda y todos quieren exportar. Sí, pero piano, piano. O sea, esto no es un tema de que el que exporta es mejor al que no exporta. O sea, yo considero que la exportación es la salida del Perú, pero tenemos que tener capacidades para hacerlo. Si no las tenemos, no hay que decidir, digamos, no hacerlo nunca. Hay que saber en qué momento entrar. Y una buena evaluación te dice, este año no es el año, chequea el próximo año y te va a ir mejor, porque hay más formas de hacer dinero. Entonces, hay que ir por el lado más seguro. La exportación es una manera riesgosa de hacer dinero, porque tienes producto nuevo en mercado nuevo. Y en estrategia es la peor combinación de negocios que hay. Producto nuevo, en mercado nuevo, 100% de riesgo. ¿Qué es lo mejor? Producto actual, un producto que conozco, que manejo, en el mercado actual, en el mercado que conozco y que manejo. Entonces, esta es un poco la lectura de los 5 terms, la lectura del canal de comercialización. Lo ideal es que cada vez empecemos a manejar operaciones del export, pasar a FOB, luego contratar el barco, pasar a SIF, luego pagar un agente que le desaduane, crear mi empresa en el exterior y ponerlo en mi propio almacén y luego yo mismo ir viajar y distribuirlo. Y en un paso superior, ponerle una marca, una etiqueta y vender mi marca y mi etiqueta. Hacer el costeo, esta es una hoja de costeo, donde ustedes pueden ver cómo van sumándose los costos del export al FOB, cómo pasan del FOB al CFR, del CFR al SIF, del DDEU al DEP y luego fijo el precio de venta al distribuidor. Y una vez que llego al distribuidor, tengo que bajar del mayorista al minorista, el minorista al retail, del retail al último consumidor. Entonces tengo que directamente evaluar cuáles son los márgenes que se pagan para darme cuenta que el producto que yo voy a colocar a este intermediario que está aquí todavía tiene que sumarse a algunos márgenes adicionales. ¿Cómo conocemos cómo son los márgenes? Los estudios de mercado te indican cuáles son los márgenes que hay en cada mercado. Los canales varían en función del mercado y en función del producto. Por eso es que este es un canal más corto y este es un canal más largo. Hay canales más cortos y canales más largos. Si yo como exportador me quedo aquí, miren todo lo que va a pasar con el producto antes de llegar al consumidor. Eso implica que todos los que están aquí van a agregarle un margen de ganancia. Entonces, ¿qué me queda a mí como productor? Mirar, hago el 90% del producto y me quedo con el 10% del beneficio. Cuando debería ser, cuando yo debería hacer el 90% del producto y quedarme con el 90% del margen. Pero la única manera de lograrlo es que elimines a todos los intermediarios y te vayas lo más cercano al consumidor final. Entonces, la estrategia es al revés ahí. Aquí los productores, exportadores, quizá muchos de ustedes, tienen como expectativa vender el producto a cualquier extranjero o intermediario que venga a su empresa y les compre el producto. Es más, algunos dicen, Enrique, ¿cómo hago para que vengan y me visiten? Yo a veces les digo, no es que tienes que hacer algo para que vengan y te visiten. La forma como te identifica un intermediario es porque tienes un producto bueno al cual le va a sacar mucho margen y que tienes por lo menos un reconocimiento en el mercado. Entonces, siempre yo les digo, no es que tú hagas que vengan a ti, ellos van a identificarte por el marketing, por el precio, por el volumen que tienes y van a verte cuando estés listo. Pero esa es la forma, digamos, errónea de hacer negocios porque si nosotros hacemos eso, nuestra estrategia como exportador está empezando acá en la punta del canal. Entonces, yo sé que el que viene a visitarme me va a negociar precio. Me dicen, Enrique, te pago 30, si tú quieres, porque si no, tu vecino y tu otro vecino quieren que yo le pague 25, pero como yo soy buena gente, te pago 30, pues porque me hago usar tu producto. En realidad, no te pagan 30 por eso, te pagan 30 porque tú, en comparación a tus dos vecinos, tienes mayor perfil, mejor confianza ante ellos de lo que le representan. O sea, nada es gratuito. Pero aún así, esos 30 que están dispuestos a pagarte es el 10% del margen de toda la operación que va a haber en el camino. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que ustedes como exportador inicien su búsqueda de intermediario hasta que logres vender al consumidor, lo inicien buscándolo directamente en el consumidor final. Entonces, llegar al almacén, a la cadena donde venden el producto e ir para atrás. ¿Quién es el importador que ha traído ese producto a este país? Que ese producto es mío, es de mi país. ¿Quién lo ha traído? ¿Quién lo ha metido? Entonces, identificar a los importadores, a los intermediarios, a los retails y directamente visitarlos a ellos y directamente decirles, oye, tú eres minorista, tú no requieres 10.000 cajas, tú requieres 1.000 cajas o 100 cajas, yo las tengo en el Perú. Entonces, yo puedo trabajar contigo y nos eliminamos a todos los intermediarios. El minorista va a decir, ya, encantado, pero lo que te va a decir él es, tráemelo aquí a mi almacén, a mi bodega y yo te lo compro. Para llevárselo a su bodega tengo que hacer esto. O sea, tengo que llevarlo a su bodega, no es cuestión de que lo pongan en el barco y me desintereso de los trámites, yo tengo que llevarlo a su bodega. Mi riesgo es mayor, claro, pero mi margen va a ser mayor. Entonces, la idea es que esto debería ser en un estudio el inicio para poder darme cuenta cómo negociar luego, ya sabiendo cómo trabajo con el minorista, luego puedo decir, ok, el minorista no me quiere, voy con el mayorista, el mayorista no me quiere, voy con el distribuidor, el distribuidor me manda al importador o al broker, entonces, caballero, pues el canal me ha devuelto al broker, por ahí tendré que empezar, pero ya sé cuántos son los márgenes y ya sé cuál es el canal que sigue para que dentro de un tiempo prudente ya tenga la capacidad de interesarle directamente al minorista por el volumen, por la marca, por el producto con valor agregado y todos los componentes que yo pueda tener. Entonces, ese es el diagrama de funcionamiento del canal. Ok, cuando nosotros vamos a un mercado en destino, tengo que evaluar los precios de referencia porque este es un factor que determina el éxito o el fracaso de un proyecto exportador. Entonces, tengo que evaluar los precios de referencia para darme cuenta si es que realmente el producto me va a significar rentabilidad o no me va a significar rentabilidad. Y yo siempre les hago la pregunta, imagínense que todos esos precios fueran de un mismo producto que es el que ustedes hoy día tienen. ¿Cuál precio van a tomar de referencia para su estudio? Y les doy un dato adicional. ¿Su producto en características es igual o mejor que este producto que es el Cars Dat, que es un producto de 3.99 euros? Es igual o mejor en características. Pero ustedes recién empiezan su estrategia exportadora. Recién van a hacer su primer embarque. ¿Qué precio tomarían de referencia sabiendo esa información para hacer su proyecto de evaluación? ¿El más alto? ¿El promedio? ¿O el más bajo? Muchos exportadores dicen, no, como mi producto es exactamente igual a esto, o es mejor porque acá está la muestra, acá está todo, lo tengo igualito, mire, el sabor, todo es perfecto, comparan su proyecto contra 3.99. Y fracasan. Porque hay algo que tiene este producto que el tuyo no tiene. ¿Qué cosa es? La marca. Y uno dice, no, pero la marca es un poquito, la marca es un poquito, señores, o sea, una marca puede significar el doble del precio, o sea, el no tener marca me pagan ni la mitad de ese precio me van a pagarme sin marca, o sea, la marca a veces lo es todo, lastimosamente. Entonces, el tema es de que no puedes compararte contra el más alto, contra el promedio tampoco, porque si te vas contra el promedio, igual, o sea, tu producto no tiene reconocimiento en el mercado. Por más que sea bueno o mejor, la gente, para que empiece la venta, lo va a comparar contra el precio más bajo del mercado. Y contra ese precio más bajo del mercado, recién tendrás que ir haciendo tu reposicionamiento en función de que la gente lo compre, porque no pierde nada comprarlo, porque es lo que vale el producto más barato, y que a medida que lo vaya usando, diga, oye, este producto está baratito, pero también tiene las características de esta marca, no tiene nada que envidiarle, y la gente irá comprándolo más, y por un tema de la oferta y la demanda, el precio irá reposicionándose cada vez más hasta llegar a tener el 3.99 o mayor. Pero eso es una estrategia que puede demorarte quizá medio año, un año, puede demorarte un tiempo. Entonces, cuando nosotros trabajamos este tema y lo evaluamos en esas características, nuestra estrategia fundamental es trabajar todo un escandado que significa una mirada desde que el minorista se encuentra aquí con el producto puesto al consumidor y retroceder directamente esto hasta el costo de producción. Entonces, yo lo que tengo que hacer es determinar los márgenes de cada intermediario y evaluar en qué nivel me gustaría entrar. Entonces, yo acá tengo mi costo, mi margen de ganancia y aquí estoy como productor. Pero luego yo tengo que evaluar quiénes van ganando en el canal, cuánto van ganando, para luego yo ir poco a poco estableciendo una estrategia de ir pasando de punto a punto hasta lograr llevar mi producto hasta el consumidor final. En temas de las certificaciones, hay que darnos cuenta que las certificaciones hoy día en el mundo son requeridas. Tu producto, cuando no tiene una marca conocida, tiene que tener de todas maneras certificación adecuada, porque sin certificación adecuada definitivamente no van a poder llegar a de alguna manera convencer a un consumidor. Los consumidores o compran marcas reconocidas y cuando no hay marcas reconocidas comprarán certificaciones. ¿Cuántas certificaciones hay? Puede ser una certificación como el halal, que es para productos musulmanes, pero que hoy día los no musulmanes consumen, kosher. Puede ser una certificación de organic foods, fair trade, puede ser una certificación de bonos de carbono, puede ser una certificación de distintos tipos de productos, puede tener un ISO 9000, puede tener un HACCP, puede tener una norma técnica en destino, una norma técnica en origen. O sea, todas las certificaciones reducen la ansiedad o reducen el riesgo de que un comprador diga, este producto me va a hacer daño. Entonces, mientras más certificaciones tenga tu producto, mayor capacidad o mayor galones tiene para reposicionarse más rápido. Cuando nosotros hacemos nuestra marca y lo transferimos a otro mercado, entonces hay que darnos cuenta de que esas marcas podrían tener un mal significado. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a hacer una colocación de marcas sin haber hecho por lo menos un testeo, sin por lo menos haber hecho un estudio de mercado o por lo menos preguntar a algunos consumidores. Eso puede pasarnos. ¿Ok? Esto puede pasarnos, entonces hay que hacer una evaluación adecuada antes de meter nuestro producto con la marca. Hasta las empresas grandes han cometido errores. O sea, cuando colocan los logotipos o isotipos de esos productos, a veces cometen errores sin querer queriendo. O sea, esto es un tema de que mandan el Nike Air para todo el mercado internacional, pero en el mercado musulmán pues se olvidaron o no tomaron en cuenta que el producto mucho, el símbolo mucho se parece a Alá. Entonces tuvieron que retirar todo el proyecto, todo el producto del mercado musulmán. Lo que le pasa, por ejemplo, a los productos que nosotros cuando aplicamos ese criterio personal fallamos. Si yo le aplico mi criterio personal yo digo, esta Barbie es hermosa, es un buen producto para el mercado mundial. Pero si tú tuvieras un producto así y lo mandaras a la India tendrías que configurarlo en función a los patrones de consumo. Esto obviamente es pornografía en la India y esto es lo que en la India normalmente consumen. Entonces hay que adaptar el producto al consumidor final. Para adaptarlo tienes que mimetizarte con la cultura del país, no hay otra forma. Entonces o has vivido en el país o tienes una buena fuente de información secundaria o primaria o de una u otra manera entiendes o interpretas bien el entorno en el que te vas a dirigir. Cuando hablamos de las características de la publicidad y aquí hablábamos ya de definir nuestro target a donde nos vamos a dirigir, tenemos que ver los costos de la publicidad. Por ejemplo, una campaña así nada más de una marca conocida en el mercado peruano en periódicos durante dos meses, ¿cuánto puede costar en el mercado peruano una publicidad para un producto, un lanzamiento? 82 mil dólares solamente en dos meses saliendo en algunas secciones de periódicos o revistas especializadas. ¿Ok? La publicidad cuesta. Y si nosotros vamos a salir a exportar tenemos que ya darnos cuenta de la adaptación de productos. Acá les voy a presentar algunos proyectos de exportación con algunas características para que ustedes vean cómo otros lo han hecho. Tengo las aceitunas orgánicas en salmuere en envase de vidrio. Este es el envase original y esto es lo que el mercado busca. Entonces ya hay que empezar a trabajar todo el tema de la conversión del producto al valor agregado. ¿Cómo seleccionan el mercado? Tienen que bajar información estadística para evaluar las características del mercado en destino de distintos países. Y luego hago mi cuadro y evalúo el mercado al que me dirijo. Evaluar las características del producto en presentación en forma en marcas para yo más o menos dirigir un proyecto como el que allá se necesita. Un producto como por ejemplo los mates burilados que es un producto que en Huancay o en el centro del país hay mucho pero ¿cómo hago que ese mate burilado tenga de una u otra manera algún componente de innovación? Le pongo al costado del mate burilado la sustentabilidad con bonos de carbono. Entonces la gente no compra el mate burilado por el mate burilado si no compra sustentabilidad ambiental. O sea, esto tiene un concepto en el cual yo compro el producto en la tienda y cuando compro el adorno digo ¿este adorno qué componente tiene? Tiene un bono de carbono que significa que el producto de alguna manera compensa el daño que le hace al medio ambiente. Ok, entonces estoy comprando sustentabilidad ambiental. Entonces eso es un poco lo que se busca. Entonces hay que encontrar el mercado adecuado para buscar la sustentabilidad ambiental. Esa es la certificación que se tendría que tomar. Se le añade un tema de comercio justo por la comunidad y tienes ahí un producto que ya directamente tiene un valor agregado y que se vende con esa característica. Los supermercados o los canales de comercialización como te digo no vas a intermediarios sino vas allá a esos mercados a buscar a los canales directos seleccionas tu mercado y en función de las características evalúas cuál es el más adecuado haces tu plan tu marketing que es precio plaza producto promoción tu presupuesto y empezar a operar. Ahí está el análisis de costos del mercado. Otro producto como por ejemplo la harina de plátano que es un producto muy bueno que tenemos en el mercado pero no que no se explota que se vende en estos envases de aquí ¿cómo lo transformamos para llegar a un mercado como el americano? lo tengo que colocar en un envase presentaciones en función al público objetivo le coloco precios adecuados en función a lo que el mercado paga la plaza la promoción hago su costeo evalúo que este producto ya con todo el envase llega a 2.45 dólares el kilogramo y chequeo los precios en el mercado americano y me doy cuenta que en el mercado americano el medio kilo o la libra se vende aproximadamente en 5 dólares en 6 dólares quiere decir que hay un proyecto en manos acá está un poquito el producto la libra de la harina y plátano sin mayor valor agregado a 8.04 dólares entonces obviamente esto quiere decir que el proyecto tiene una alta tasa de rentabilidad si evalúo esto y tengo toda la producción entonces solamente tendría que tener presupuesto para ingresar al mercado americano y hacer esta propuesta ropa de bebé igual tengo distintas ropas de bebés evalúo la empresa fortalece sus oportunidades evalúo la competencia fijo mis objetivos los factores internos y externos a través de la investigación de mercado las estrategias las tácticas diseño dos mercados en este caso elijo el mercado chileno por el per cápita la población la población de niños y ya lo mando los polos en algodón orgánico igual o sea tengo que buscar las empresas el consumo de algodón orgánico por las principales empresas hago las estadísticas evalúo los factores competitivos del producto siempre ustedes van a tener que clasificar el producto por la partida ancillaria el valor agregado en este caso el algodón orgánico es el valor agregado verifico los compradores verifico los principales compradores de este producto hago mi selección de mercado selecciono en este caso el mercado chileno hago mi segmentación a qué público objetivo voy para hacer el plan de marketing y ahí directamente trabajo estos factores que sé que en ese mercado van a tener éxito ok y aquí hay otros planes de mercado que podrían mañana significar un éxito ok bueno con esto acabamos esto es un complemento del taller que dimos la semana anterior y les agradezco muchísimo su tiempo gracias